Estoy vendiendo la cara de Keiko para que el público se dé cuenta quién es. A no ser que nos van a robar como en 2006 el voto. A no ser que nos van a robar como en 2006 el voto. A no ser que nos van a comparar con Chávez a Ollanta. Nosotros estamos en Perú. Nosotros somos hijos del Tahuantinsuyo. Como los hijos del Tahuantinsuyo vamos a luchar por la soberanía de nuestro país. Ahora, mucho se dijo del hecho de que Ollanta no hubiera salido a dar este comunicado, a este compromiso con las personas y que al final no quiera responder a las preguntas de los periodistas como si fuera una seña de lo que podría pasar si es que él es elegido presidente. Mira, ya no saben qué inventaria. O sea, seguramente también las tortugas van a correr o qué sé yo. Mira, Ollanta ha respondido todas las preguntas de todos los periodistas. Lo que no se ha hecho es perder el tiempo respondiendo a tonterías. O el tema de Chávez, el tema de Madre Mía, el tema de Andahuaylas. Temas totalmente ajenos al debate. Entonces, habría que ser bien tonto para perder el tiempo respondiendo tonterías. No hemos perdido tonterías. O no merecía respuestas. La gente que no sabía, al menos. A preguntas serias, por supuesto, pero no tonterías. Y ahora, estos dos asesores brasileños que están muy vinculados a la campaña de Ollanta Mala. No, no son dos asesores brasileños. Es una compañía brasileña la que nos está asesorando. Y esos dos señores, Valdemir Garreta. No estoy diciendo que no son dos señores. Es una compañía la que nos está asesorando. Y son más de dos señores. Toledo tiene españoles. Keiko tiene españoles también. Castañeda tiene venezolanos. Toledo también tiene americanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿contratar un profesional sin gerencia extranjera? ¿Usted cree que estos años ya no va a vender nada? Más bien, creo que él va a recuperar todas las cosas que ha vendido el ladrón de Alan García. Ya, imagínese que gana Keiko. ¿Qué haría usted como nacionalista? Claro. Seguir adelante y apoyar al Perú. Si en Chile se presentase un candidato con tres nacionalidades, lo votan a patada. Pero a nosotros los peruanos nos han engañado. Y nos quieren engañar. No hay que seguir buscando un inca, ni un salvador, ni un caudillo. Es buscar una persona que pueda expresar mejor que otros y coincidir y apoyar las luchas del pueblo. ¿Alc哎? No hay que seguir buscando el Perú. ¿Tú crefal? No hay que seguir buscando el Perú. No hay que seguir buscando el Perú.